El programa Sin Fronteras Primero que nada saludar a todos los amigos de Afición a ZAC. El objetivo de Sin Fronteras es difundir las actividades y todo lo que se relaciona al fenómeno de la migración, partiendo obviamente desde Zacatecas. Sabemos que nuestro estado se ha dicho en varias ocasiones que es binacional. Un gran número de zacatecanos ya radican en la Unión Americana, particularmente en lo que es California, en Illinois, en Texas, así como en otros estados de la Unión Americana. Se logra este convenio gracias a las gestiones del Instituto Zacatecano de Cultura, particularmente de la directora de esta estación de Radio Zacatecas, de Tere Velázquez. Estas gestiones iniciaron, tengo entendido, hace algunos meses. Y bueno, a través del convenio que ya se asignó, que se acaba de firmar, entre el Instituto Zacatecano de Cultura y Radio Cosmos, que es una radio sin fines de lucro, se empezó a transmitir 2.30 de la tarde, lunes a viernes, simultáneamente el programa Sin Fronteras, hasta Chicago, en esta frecuencia Radio Cosmos, que es 90.9 FM. Entonces, es decir, todo lo que se escucha a través de Radio Zacatecas, se está transmitiendo allá en Chicago a partir de este martes. Rogelio, ¿qué representa para Radio Zacatecas el que un programa enfocado a los migrantes pues se esté conociendo de alguna manera en la Unión Americana, concretamente en Illinois? Bien, representa muchos retos, David. Particularmente, cuando iniciamos estas transmisiones, había un enfoque, creo que local. Nos hemos abierto poco a poco, pensando que el fenómeno de la migración tiene diferentes memores y matices. Ahora que llegamos a Chicago, imagino que vamos a hablar un diálogo más cercano con todos los migrantes, no solamente los zacatecanos, con clubes y federaciones, empresarios, gente exitosa. Vamos a conocer historias de vida. Y creo que este vínculo o este puente de enlace entre Radio Cosmos y Radio Zacatecas va a representar una apertura y un encuentro más cercano con nuestros con nacionales. Sabemos y entendemos que muchos de ellos que radican en Chicago y que nos van a poder escuchar o nos pueden escuchar a través de Internet, pues van a tener una manera de ese acercamiento con los zacatecanos o con su gente aquí en nuestro estado. Entonces, yo creo que puede ser un enlace de hermandad entre Chicago y Zacatecas. Rogelio, ¿qué nos podrías comentar acerca de la internacionalización de Radio Zacatecas, ya que también firmó un convenio en cuestión de materia radiofónica con Francia? Hoy en día, bueno, los medios están entrando, gracias a las tecnologías, en otra dinámica y poco a poco se están abriendo. Radio Zacatecas se transmite por Internet y logrando este convenio donde nosotros podemos acceder tanto en música como material informativo, pues obviamente nos nutre. El abrirnos a otras fronteras o el escucharnos también en Chicago, el escucharnos en cualquier parte del mundo a través de Internet, pues significa un reto y significa, por supuesto, tener una radio a la vanguardia, una radio pensando en lo local, pero también en lo global. Es decir, hoy Radio Zacatecas no solamente pertenece su señal a los zacatecanos, que es obviamente el origen y su vocación, pero sin embargo también debe tener contenidos plurales y por supuesto contenidos hacia todo el mundo. Rogelio, ¿qué significa para ti el programa Sin Fronteras? Y sobre todo, ¿qué satisfacción tienes o qué opinión tienes de que tu programa se esté escuchando en Estados Unidos? Bien, lo platicábamos antes de la entrevista, David, yo creo que uno como comunicador busca ser un todólogo, tú lo comentaste hace un momento, te comento, David, que cuando yo inicié con esta propuesta que fue en cargo de la directora de Radio Zacatecas de Tere Velázquez, para mí fue un reto mayor. Yo viví en Estados Unidos con parte de esta experiencia cuando recién me casé, cinco años en el sur de California. Desde entonces empecé a visualizar y a entender cómo los zacatecanos que radican en Estados Unidos aman más a su tierra. Sin embargo, el profundizar en el tema de migración para mí es cada día un reto, o sea, no es muy sencillo, no es muy simple ver todos los matices, todos los bemoles de la migración. Y aquí pongo otro ejemplo. La migración no solamente es la mano de obra que se expulsa de los zacatecanos hacia Estados Unidos, sino también la migración interna zacatecas recibe año con año diferente sumiendo, bueno, tocando el punto o contestando la pregunta en lo personal, significa muchos retos, significa aprendizaje, significa compromiso, significa seriedad, y también, bueno, me ha dejado mucha satisfacción, porque si han tenido la oportunidad de escuchar Sin Fronteras, creo que hemos abierto diferentes caminos con el enfoque de la migración. Como lo decía hace un momento, la migración desde el rostro humano, la migración desde la cultura, desde la política, de las políticas públicas, de los retos, de las exigencias de los con nacionales, de un mundo mejor o un país mejor, entre muchas cuestiones y muchas circunstancias. Para terminar, Rogelio, ¿qué opinión te merece el saber que Zacatecas es el primer y único estado que tiene un convenio con una radiodifusora americana? ¿Y en qué podría beneficiar? Pues vamos a los radioescuchas de aquel país. Bueno, yo creo que primero que nada, el beneficio es que se deben de tener o mantener en contacto los con nacionales que nos escuchan allá en Chicago, si algo sirve de puente de enlace, si se pueden canalizar sus comentarios, sus peticiones, sus ideas, yo creo que va a ser fantástico, eso va a ser el primer objetivo, abrir los puentes de enlace entre los con nacionales. El que tengamos este convenio, bueno, lo dije, lo expliqué hace un momento, es un reto muy grande, hay que pensar ahora que se produzca y que se haga diariamente el programa de Sin Fronteras, no hacerlo solamente desde el ámbito local, sino saber escuchar las voces de los migrantes en Chicago y en cualquier región que se encuentren de la Unión Americana. Gracias. 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 Gracias.